muy buena gente youtube y estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno gente cita como saben hace muy poco salió world of warcraft season of discovery y estoy dándole como loco y lo primero que me puse a pensar fue que todos necesitan tener adons y cuál es adon voy a recomendar bueno gente van a ser los siguientes ojito ojito aquí ojito está viendo un vídeo del raven pero ojo con esto adon vagnon deadly boss mods de dungeon este también el deadly boss mod pero de dungeon estos dos tiene que descargar el de tales damas me der el play el placer de place es para esto para que se vea así se vea todo muy bonito ahí las barras de vida y todo eso el de tales para el daño daño que infligimos el cueste y me invitaron aquí el cueste y como saben es para las misiones porque en el classic chicos no aparece donde hay que hacer las misiones donde nada así que vamos a necesitar ese este adon si o si el rey el scanner porque aquí saben en el clásico son muy muy importante los objetos verdes así que nos van a servir muchísimo los rares y baratos el tom tom por si acaso morimos o queremos para cualquier cosa eso nos va a ir direccionando es como una flechita que nos sale en el mapa 3d y el set up el unit frames que es para esto es para esto me equivoqué gente y el plater name plates es para la para los bichos es para los bichos cuando uno los tarjetea a esto le debería salir le debería salir algo encima pero no está cargando no sé por qué pero el plater name plates gente lo más importante ahora mismo el cueste y el cueste y el set a perl para que se vean así las barras el details el de adly boss mods es para que nos salgan advertencia cuando estaba en mamorra es importantísimo gente para el contenido yo cacho que se va a ir actualizando así que hay que ir instalando el vagnon para el inventario que nos salga todo junto como en el retail la gente que estamos acostumbrados en el retail nos va nos va a servir bastante y también podemos ver el inventario de otro de nuestros otros personajes aquí podemos verlo y para buscar dónde está la casta y por acá esta gente déjenme encontrarlo es que sólo tengo un personaje creo por eso no me sale el otro tengo sólo un personaje pero pueden ver los objetos de todos sus personajes gente y bueno chicos si llegaron hasta acá recuerden suscribirse darle like compartir voy a matar unos jabalí y voy a terminar el vídeo hay otro hay otro adon que es súper bonito si me acuerdo cuál es lo voy a dejar en los comentarios que para que salgan lados los números alrededor lo más importante básicamente gente el details que nos va a mostrar el daño así sabemos quién es que está pegando más que nos sirve más y todo eso ustedes saben el setup el el cuestión el tom tom el vagnon y el rey de escáner bueno gente cita como como descargar el curso forge los que no saben vamos a poner vamos a poner simplemente tengo el descargar curso forge ponemos acá doblo a un overworld o si no doblo al stand alone yo les recomiendo con overworld y ahí sé que se entran a su cuenta con gmail y lo hacen facilísimo gente facilísimo bueno gente cita suscribirse del like compartir adiós